...de la mañana en ES en Radio y vamos a contarles cómo está el tiempo... ...que está como ayer, pero con los ayuntamientos amenazando, sobre todo el de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid hay que declararlo enemigo de la humanidad... ...o sea, entre los enemigos de la vida humana sobre la tierra... ...pues están los ayuntamientos fuera de control. Ahora acaban de inventar la acupuntura urbana. Dirán ustedes, pero ¿cómo que la acupuntura urbana? La acupuntura urbana, que consiste en meterte la agujita donde dicen que te curan... ...pero como son tontos, pues te meterán la aguja por el ojo. A las dos de la mañana de pronto anuncian que no se puede aparcar en Madrid. Porque claro, a las dos de la mañana uno está esperando a ver lo que se le ocurre a Carmena. O sea, hombre, si la cosa está mal, pues para el día siguiente y se mantiene la contaminación... ...lo anuncian, pero ¿qué pasa? ...para que aquí... ...y ahora si corre el aire, entonces se va a quitar el nivel 2, 1, 3... ...acupuntura bien, o sea, ¿qué es esto? Bueno, en fin, el caos total y absoluto. Gracias. ¡Sincha! Pero el tiempo, el tiempo está tranquilo, tontorrón... ...va a haber nubes y alguna lluvia suelta en Galicia... ...y panen ustedes de contar. Igual que estos días, incluso suben un poco las temperaturas. Ahora en Madrid tenemos un gradito, pero llegaremos a 16 o 18 en Aranjuez, bien... ...la máxima de Nuevo Santa Cruz de Tenerife, 25 grados y la mínima palencia, 2 bajo cero. Bien, vamos con las noticias del Santander con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo. Bueno, como anunciábamos ayer, no era muy difícil... ...el Tribunal Constitucional ha llegado a la conclusión, al parecer unánime... ...de que un golpe de Estado no es legal. O sea, parece que el golpe de Estado, proclamar la República Catalana... ...en el Parlamento Regional, sin tener atribuciones para ello, ni cosa parecida... ...sin haber reformado la Constitución, que es la única manera... ...en que se puede cambiar la Constitución en España, como en todos los países... ...todas las Constituciones, bueno, menos la Bolivariana, ¿no? Ahí la intentas cambiar y te matan. Pero, vamos, donde hay democracia las Constituciones se cambian... ...mediante reformas que normalmente requieren una mayoría de dos tercios... ...o de cuatro coquintos en las cámaras para proponerlas a referéndum... ...y luego las tiene que votar la mayoría de la población. Ese es el mecanismo de reforma de la Constitución española... ...y de, en general, de las Constituciones en los países democráticos. Claro, que de pronto el Estado de Baviera se declare República de Baviera... ...en contra de la Constitución alemana, pues, a los que ante una Constitucional alemán... ...pues le parecería un golpe de Estado, que es lo que es. En España, sí, pero no. Sí, pero no. Porque tenemos a un presidente del gobierno que va a ganar las elecciones... ...básicamente al grito de un poco de caspa basta. O sea, aquí Mariano ha apostado por los jubilados. La esencia de Mariano es que, como él ya está en esa edad... ...ya usted, pues, usted no le anda muy allá. Sí, pero menuda diferencia de conservación. Pero lo fundamental es que ayer, al mismo tiempo que conocíamos la sentencia del Constitucional que dice... ...que el golpe de Estado en Cataluña, proclamar la República Catalana... ...proclamada por las propias instituciones españolas... ...la Generalidad y el Parlamento Regional, que son instituciones que emanan de la Constitución española... ...que eso es ilegal. Vale. Muy bien. Y nada, porque los golpistas dijeron que ellos siguen adelante con el golpe de Estado. Y Mariano, Mariano se fue a cocer mejillones a casa de Bertín... ...que es la manera de solventar los asuntos de Estado. Es que esto de ser presidente del gobierno es la pera. Y con la pera y la manzana, pues ahí seguimos. ...tan ricamente. Y entonces, ¿qué va a hacer con los golpistas? Nada. Mejor dicho, ayer anunció que les daba todo el dinero que habían pedido. ¿Se acuerdan el grotesco abuelito Cebolleta? El másco ley, el que pedía que España pagara todo ya. Cuando España, todos los españoles, hemos puesto 50.000 millones de euros en los últimos años... ...para tapar la quiebra de Cataluña, que está más quebrada que Grecia. Porque, claro, todo se lo gastan, todo lo roban y los puyos no devuelven nada. Por cierto, la justicia hace más de un año que tiene la cárcel a la Pantoja... ...porque no se llama Pantoja Ferrusola. Si se llamaba la Pantoja Ferrusola, por supuesto que estaría libre. Sin medidas cautelares. Porque tiene la protección de Hacienda, o sea, de Montoro, y de Mariano. O sea, de Mariano. Pero lo fundamental es que ayer, contradiciendo lo que él mismo había anunciado tres días antes... ...Montoro anunció que les daba todo el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica... ...el FLA dichoso, a la Generalidad de Cataluña. Dice, pero vamos a ver, ¿no habíamos quedado en que se daría poco a poco y viendo en qué se lo gastaban? Sí, pero no, pero no, porque no quiere líos, no quiere líos, quiere mejillones... ...y como no quiere líos, pues les da más dinero. ¿Y en qué se lo gastan? Pues, hombre, ¿en qué se lo van a gastar en el golpe de Estado? Pero si toda la Generalidad de Cataluña es una institución golpista. Todo el Parlamento de Cataluña, en su mayoría, porque hasta el PP lo echaron hasta de la mesa y de todo. Aún le echan poco, pero en fin. Es una institución fuera de la ley. Pues si es que todas esas instituciones deberían estar intervenidas. Este es el momento en que dice Paco Maruenda, ¿y qué pagas a las farmacias? Las farmacias las paga la delegación del Gobierno, Paco. Las farmacias, sí, pero los Puyol van a la cárcel y mientras no devuelvan el dinero, no salen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, con lo que se han llevado los Puyol en 35 años, bueno, los Puyol, Más, Prenafeta, Alavedra, toda la banda de Convergencia, y unió y desunió, todos. O sea, 30, 40 mil millones de euros se han podido robar en 35 años. Si han podido, los han robado. ¿Dónde están? En toda clase de paraísos fiscales. Hasta Madrid. Todo menos Cataluña. Oye, los patriotas catalanes en Cataluña no dejan ni un euro. Y... Ah, no, a esos no se les toca. Recuerden que el propio Montoro confesó que siendo ministro de Hacienda de Aznar, año 2000, hace 15 años, él, él, Cristóbal Montoro, el vampiro de Düsseldorf, él, él, les abrió una investigación a través de la agencia tributaria a varios hijos de Puyol. Y no encontró nada. O sea, no encontró, no encontró, no halló. ¿Cómo que no halló? Pero ¿cómo no va a hallar? Pero si llevaban ya entonces, desde el 80, llevan 20 años robando. ¿Cómo no va a hallar? Pero si en cuanto se puso a buscar el mundo, no dejó de encontrar cosas. Pero decenas de miles de millones se han robado. No miles, decenas de miles de millones que han sido 35 años robando. Todas las obras públicas de Cataluña, todas han tenido que pagar el impuesto puyólico. ¿Y quién lo ha permitido? Pues el gobierno de Madrid. Estuviera la UCD, el PSOE, el PP, la PSOE, la PP y la PP. Siempre igual. Y ayer, y ayer, después de que dicen, esto es un golpe de Estado. No puede ser, esto es ilegal. Dicen los otros, pues vamos a continuar. Así que va Montoro y dice, venga, pues tomad dinero. Es así, es como está funcionando esto. ¿Por qué? Pues ante todo hacer como que no pasa nada. No pasa nada. Y si pasa algo, pues nos vamos con María Teresa Campos o con Bertín y un poco de caspaba. Y oye, y vayan días y vengan ollas y ser presidente es la pera. Y España es un gran país. Ahora, defenderlo, bueno, igualdad de los españoles ante la ley, pero ¿qué igualdad? Cuando se puede, a ver, hay un tercio de España en que no se puede estudiar en español. No es que no se pueda, es que está prohibido, es que está perseguido. ¿Y qué hace el de la pera, de los mejillones? Nada. ¿Qué ha hecho en cuatro años con mayoría absoluta? Nada. Financiar durante cuatro años el separatismo catalán. Hay dos clases de separatismos ahora en Cataluña. Por acción, el de los separatistas. Por omisión, el del gobierno central, que debería perseguirlo y en lugar de perseguirlo lo financia. Y eso es lo que está clarísimo. Clarísimo. ¿Qué quería el PP y el PSOE? Una sentencia del Constitucional y decían, eso es ilegal. Y que ya sabían que era ilegal. Hombre, si empezaron diciendo que desconocían la autoridad del Constitucional, ¿por qué una sentencia del Constitucional les va a parecer más grave? Pero lo hemos dicho 20 veces aquí. Vamos a ver. ¿Se imaginan que estando tejero la noche del 23F en el Parlamento, llega una carta urgente del Consejo de Estado y dice que es ilegal? La toma del Congreso es ilegal. Papelitos a mí. Es más, cuando fue armada con la solución armada, un gobierno en que estaban todos, Felipe González de vicepresidente y tal, dice, hombre, para eso no hemos hecho esto. Claro. Pero, ¿qué consecuencias va a tener? De momento ninguna. Que les dan más dinero. Hombre, es que no podemos alterar la Navidad. Ante todo la Navidad. De la panza sale la danza. O sea, ante todo, Navidad y después vendrá Año Nuevo y luego vendrán los Reyes Magos y luego la Cuesta, pero con las cuestas arriba quiero mi burro, que las cuestas abajo yo me las subo. Y así iremos tirando hasta que esto haga paz. Porque no toda la vida el separatismo catalán tendrá la colección de bobos que tiene ahora al frente. El día que aparezca un puyol, padre, es decir, un tío listo, bueno, es que nos convierten en esclavos, nos venden como esclavos en los zocos de Dakar. Ya somos esclavos económicos de Cataluña. Llevamos 50.000 millones de euros en los últimos años. Todo para tapar el inmenso boquete, monstruoso boquete, de esa cueva de latrocinio. Oye, y que no pasa nada. Y si pasa, pues no pasa nada. Y si pasa, nada pasa. Todo pasa, menos la ciruela pasa, que tampoco pasa. Y tan ricamente. Ahora, nada que no remedie una noche con Bertín. Dice, en tu golpe o en el mío. En el golpe de estado, por acción o por omisión. Sí, qué más da. Mira, esto es la pera. Y tan ricamente. En fin, esto fatalmente conducirá a un estallido. Esto fatalmente estallará. Inevitablemente. Pero para entonces nos habremos gastado mucho dinero y habremos perdido mucho tiempo. Hubo dos sentencias del Constitucional prohibiendo el referéndum. ¿Qué ha pasado? Lo hicieron y no pasó nada. Ni los ha procesado Mariano. Porque no lo quiere procesar. No quiere líos. Él no quiere líos. En fin, vamos con ello. Un, dos, tres y abrimos otra tienda. Un, dos, tres y haces que tu negocio tenga una larga historia con la cuenta un, dos, tres pymes del Santander. Con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás una bonificación del 1% en pago de nóminas y seguros sociales. Un 2% en impuestos estatales y un 3% en suministro, seguridad privada y seguros de protección. Y además, condiciones preferentes de financiación. Para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta un, dos, tres pymes. Banco Santander. El Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad que la resolución independentista catalana es ilegal. Alega que viola al menos cuatro artículos de la Constitución y dos del Estatuto Catalán. Sin embargo, el alto tribunal no ha ordenado notificar su decisión a los 21 altos cargos que desarrollaron la resolución. Se ha limitado a publicar su decisión en el BOE en lugar de hacer uso de las posibilidades que le ofrecía la reciente reforma legal. Recuerden que la reforma fue para sacar en el telediario al viol. Y era para darle poder ejecutivo al Constitucional. ¿Qué ha hecho el Constitucional? Este fue el pastel de ayer. Por eso le llaman prostitucional. O sea, por un lado es ilegal, pero por otro, a los que perpetran el golpe nos vamos a perseguir. Es más, no les vamos a avisar que están dando un golpe. Claro, si les avisamos, lo mismo, hay que detenerlos. No, 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 que lo haga el Ejecutivo. El Ejecutivo, ah, no, 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 que lo haga el Judicial. Y los golpistas siguen adelante. La vicepresidenta catalana en funciones, Neus Monté, insiste en que la decisión del Constitucional no altera su hoja de ruta y utiliza el fallo para presionar a la SCUP, a quien instó a responder desde la unidad. Precisamente el líder de los antisistemas escribía en Twitter, llegáis tarde, habéis prohibido una declaración que ya no os reconocía. Mariano Rajoy, a última hora de la tarde, en un acto en Badajoz, avisaba de que si no se cumple la ley, habrá que aplicarla. Escuchamos al presidente del Gobierno y después a Neus Monté. La ley obliga a todos, a todos los que estamos aquí, a los que están fuera, por supuesto al presidente del Gobierno y también al presidente de la Generalitat o al alcalde de Badajoz. A todos. La ley está para cumplirse. Y si no se cumple la ley, habrá que aplicársela, que para eso está. La primera valoración es que el Tribunal Constitucional nunca defrauda a Cataluña, que una vez más sus actuaciones, pero también su posición, son previsibles y eminentemente de carácter político. Esta sentencia tiene más voluntad política que jurídica. Ahí no pasa, tú sí que no pasa. Pero han visto ustedes al jabato, al nuevo viriato, al viriato de Pontevedra, y si la ley no es, habrá que aplicarla. Habrá, habría, tal vez, en el futuro, quizás. Pues lo mismo, ¿eh? Ojo conmigo, ¿eh? Sujétame, viri, sujétame, viri, que me conozco. O sea, Bertín, sujétame. ¿Pero cómo que habrá que aplicarla? ¿Qué leías aplicado con lo del referéndum? Hace año y un mes. ¿Ninguna? Pero si es que estás a favor. Si es que estás a favor. Si es que tu problema, Mariano, es que tu cobardía, es que alcanza ya un nivel artístico. O sea, eres una artista del escaqueo. Oudini, a tu lado, era un discapacitado físico. O sea, que no se podía soltar un nudo ni el de la corbata. O sea, la prueba es que está financiando el golpe de Estado. Vamos con lo de Montoro ayer, dándoles todo el dinero que pedían. Se pusieron chulos. Se lo digo en castellano, para que me entiendan. Y va patapumba y le sueltan la pasta. Habrá intermedio, Juliana. Después de anunciar que el viernes se realizaría el primer pago fraccionado del FLA a Cataluña, Cristóbal Montoro da marcha atrás y dice ahora que pagará los 3.000 millones de euros a interés cero de una vez. La decisión llegada ahora es después de que Mascoley la amenazara con recurrir ante el Constitucional la forma de pago. Montoro se justifica diciendo que Cataluña está cumpliendo con los objetivos. Déjense ya de posturas, de postureo, de expresiones, de que si se dice con una voz más enfática, una sonrisa de... No sé de dónde se sitúan las sonrisas, en los ojos o en la boca. Déjense ya. Vamos a pagar. Pero eso sí, vamos a exigir que se cumplan las condiciones. No está bien este hombre. No está bien. O sea, decimos de Carmena. Carmena está en perfecto estado al lado de Montoro. Pero es que Montoro, es que además es un mentiroso. Porque esto decía, la semana pasada, esto decía el de la sonrisa en los ojos y no sé qué. Yo creo que tiene la sonrisa en el cogote. Oíganlo. Claro, pues cuando cumpla, cuando cumpla. Y lo que tiene que hacer es distraer menos la atención y dedicarse a gestionar los recursos que son de todos los catalanes y de todos los ciudadanos. Y por tanto, lo que tiene que hacer es cumplir esas condiciones, que son, sin duda alguna, diferentes del resto, pero que en ellas se han dado las circunstancias para que sea diferente. ¿En qué quedamos? ¿Tenía que cumplir o ya ha cumplido? ¿En qué ha cambiado en esta semana? No ha cambiado nada. Que el otro les ha amenazado. Que voy al constitucional. Uy, 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 qué miedo. Pero es igual. Nada que no remedie una buena receta una noche con Bertín. O sea, porque Bertín Osborne, que es un tipo estupendo, llamada a su mujer, es una venezolana, de las que están en lucha por la libertad de Venezuela, no como el vago de Mariano, que no ha hecho nada por la resistencia democrática venezolana. Nada. Pero nada es nada. Claro, me dirán ustedes, ¿cuándo ha hecho algo Mariano? Hombre, soltar etarras. Bolinaga. Eso es lo que ha hecho Mariano. Y financiar el golpe de Estado de Cataluña. Cuatro años seguidos. Bueno, los primeros presupuestos, además, todavía los votó el PP. Fíjense cómo estaba. Pero es igual. Esto se arregla rápidamente. Además, Bertín tiene una mano para los mejillones fantástica. A las siete de la mañana, deporte. Te duchas, plan, desayunas. Ellos se van al colegio y tú te vas al despacho, con lo cual yo estoy en el despacho ocho y veinte, ocho y veintiuno, porque es un minuto lo que tengo. Y a las nueve de la noche cenamos y yo a las nueve de la noche, salvo... A mí, el teléfono lo tiene siempre, ¿no? Pero salvo que tenga, pues, viajes o algún lío, que procuro, no... ceno con ellos. Yo trabajo trece horas cuarenta... doce horas cuarenta minutos. Hombre, es una gran responsabilidad y es un honor y un orgullo. Para mí, ser presidente del gobierno de mi país es la pera. Sí, sí. Lo problema es que esta pera nos va a costar el peral. Bueno, vamos ahora con la acupuntura urbana, porque el PP no hace, no hace el bien. Pero es que el PSOE hace el mal, gracias a... tenemos la basura de ayuntamientos, podemitas, que tenemos en toda España. Pero el de Madrid es algo singular, porque el de Madrid es... vamos a ver... No me refiero ahora a las personas, ¿eh? Pero es lo que popularmente se ha dicho, no hay nada peor que un tonto con iniciativa. O sea, un tonto, un tonto... un tonto pastueño, un tonto... quieto, pues es un tonto que no molesta, pues es como un poste, ¿no? Un tonto que está ahí... Bueno, pues está ahí. Ahora, un tonto que no para de producir iniciativas, que se mete en tu vida y tal... O sea, un tonto en la escalera que no sale, pues no pasa nada. Un tonto que sea presidente de la comunidad de vecinos es un lío seguro. O sea, seguro, te mete en un follón monumental, aparte que te cuesta dinero y todo. Un tonto con iniciativas es peligrosísimo. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid es la idiotez creativa. Y además, como no hacen nada, son incapaces de gestionar una ciudad como Madrid, que es un empresón, pues entonces inventan gansadas. Y lo último es la acupuntura urbana. ¿Y qué es la acupuntura urbana? Yo he llegado a la conclusión de que la acupuntura urbana consiste en plantar un árbol. O sea, hacer un agujerito como el que pincha el suelo, ¡pim! Pues pones ahí, ¡pim! Una raícita, que luego será un arbolito si le pones agüita para crecer. Bien usted, pero eso ya no lo hizo Esperanza Aguirre cuando era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Álvaro de Mazzaro. Por supuesto, Madrid es la capital con más zonas verdes de Europa. Pero las ha visitado Carmena, que va a visitar, que va a visitar la pobre a la acupuntura. Se va a París a practicar la acupuntura urbana. Manuela Carmena ha estado hoy en París junto a Inés Abanes y Rita Maestre para participar en la cumbre sobre el supuesto cambio climático. La alcaldesa trasladará una serie de medidas que pretende aplicar en la capital en 2016. Entre ellas, la de implantar la acupuntura urbana, es decir, la repoblación de zonas verdes con jardines verticales. Una invención del arquitecto finlandés Marco Casagrande que considera que las ciudades son, dice, organismos vivos que respiran. Bueno, esta majadería va siempre trufada de delitos porque una de las ventajas que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que repito, le debemos al PSOE porque aunque lo diga Pablo Iglesias, bueno, dice Pablo Iglesias y por tanto es mentira, no ganaron las elecciones, las ganó el PP. Estamos ahí, estamos aquí por culpa de que por cierto, como sea en verdad, a lo mejor mienten, pero como sea en verdad lo que publica el Pablo Montesinos en Libertad Digital de que el PSOE va a ser tercero en la Comunidad de Madrid, que Ciudadanos va a ser segundo ya en muchos sitios de España, le quedan a el tiempo de la parte vocálica del estornudo, que es prácticamente cero. Pero como Carmena está en la acupuntura, pues se le ha olvidado declarar sus bienes. Según OK Diario, Carmena ha mentido en su declaración de bienes ocultando un chalé de lujo en Madrid del que es propietaria el 33% junto a Cristina Almeida. La alcaldesa solo había declarado dos viviendas. Fuentes del ayuntamiento confirman al diario de INDA que Carmena había olvidado incluir este inmueble en su declaración, un patrimonio que contrasta con la situación de su marido que se declaró insolvente como destapó Libertad Digital para no pagar los 200.000 euros que debía a sus trabajadores. ¿Y qué hizo entonces con lo que tenía con todas sus fortunas? Lo pasó la señora y dice pero eso no es alzamiento de bienes salvo que tengas un juez amigo que haga una lectura creativa de la ley a favor de la distinguida dirigente comunista de esa parte de esa facción de la casta judicial. Es que pues este es el derecho pero si no me conviene lo tuerzo y será torcido ¿y qué? Y como la derecha se lo traga todo pues hacen lo que les da la gana. En fin línea directa Línea directa Federico Es el momento ahora como ya no te dejan de amar al coche Exactamente Coche mío que eso los estamos ante la acupuntura urbana Pues si quieres mucho a tu coche y quieres darle el mejor seguro lo mejor es asegurarlo con línea directa te ofrecen un todo riesgo a precio de terceros como decimos es el seguro más completo y al mejor precio el de línea directa solo hay que llamar al 902-123-536 902-123-536 línea directa una compañía Bank Inter Bueno y vamos a ver cómo está el tráfico Rubén Fernández Buenos días Pues en estos momentos el ayuntamiento ha activado el nivel 2 de alerta por contaminación que prohíba aparcar en el interior de la M30 además se mantiene la prohibición de circular a más de 70 km por hora en los accesos a la capital y mucho cuidado No se rían no se rían digan ustedes ya quisiera yo 40 no se rían porque esto es de broma lo de los 70 es por si te pillan en un acelerón multazo Sí, porque no se ríen porque mucho cuidado porque están activadas las multas ya a diferencia del anterior socialismo científico En estos momentos hay problemas en la M30 en Príncipe Pío Nude Manoteras Carretera Extremadura General Ricardos y Gran Vía sepamos cómo se circula por el resto del país de GT Alicia Gutiérrez Buenos días Pero hay campaña electoral oficial dirán ustedes ¿y por qué? ¿por qué tiene que empezar hoy? Todo el año todos los días del año son campaña electoral incluyendo en la jornada de reflexión por supuesto pero en fin oficialmente vamos a contárselo con Silvia Rivero y Rubén Fernández empieza hoy empieza hoy y empieza con un susto para la PSOE que cuenta hoy Pablo Montesinos en Libertad Digital Hoy arranca la campaña electoral todos los candidatos estarán en Madrid excepto Pablo Iglesias que estará en Zamora Según les cuenta Pablo Montesinos en Libertad Digital haciéndose eco de las encuestas internas del Partido Popular el partido del gobierno espera obtener 130 diputados lejos de los 150 que cifraban en septiembre Según este sondeo el PSOE sería el tercer partido más votado aunque obtendría más representantes en las cortes que Ciudadanos en la Comunidad de Madrid serían también tercera fuerza Bueno pero esto esto está en marcha o sea yo creo que con unos cuantos mejillones y un poco de caspa basta o sea a lo mejor tirando de la tercera edad pues quien sabe el problema es que de nada te sirve ganar con 120 o con 130 escaños que ya lo veremos si el otro saca 85 o sea adiós bipartidismo y si es adiós bipartidismo adiós mariano o sea que aprovecha la mejillonada bueno pero vamos con lo del Ayuntamiento de Madrid que esto es una cosa artística El Ayuntamiento de Madrid establece el escenario 2 por contaminación multará a los que superen los 70 kilómetros por hora el AM30 y los que aparquen sin ser residentes acciones con las que compensarán los 338 mil euros que perdieron el día 13 los comerciantes alertan de que esta medida en plena campaña navideña bien ya creo que voy entendiendo lo de la acupuntura urbana quieren decir ocupuntura o sea porque lo que hacen estos es ocupuntura o sea ocupan edificios los restauran edificios singulares y se lo dan a sus amigos los ocupan es la ocupuntura por esta gente que está en la mitad del Ayuntamiento está procesado por graves delitos pero como aguanta hasta el día 20 ahora el 21 el 21 más le vale ganar las elecciones porque si no le quedan 10 10 minutos más o menos después de contar los votos bien Albert Rivera por fin bien pero esto además hay que hacerlo en público ha denunciado a Monedero por decirle que era cocainómano Monedero o sea no hay más que ver a Monedero y a Albert Rivera o sea bueno pero hay que hay que ir a veces hay que ir a los tribunales Albert Rivera exigirá 30.000 euros a Juan Carlos Monedero por insinuar que consume cocaína si la justicia le da la razón y condena al cofundador de Podemos por difamación el líder de Ciudadanos donará ese dinero íntegramente a las asociaciones que luchan por la democracia en Venezuela el PSOE de Murcia seguirá apoyando al alcalde de Cartagena José López conocido por proferir insultos a sus compañeros de consistorio y sus malas formas la candidata socialista al Congreso por Murcia María González Veracruz se justificaba en Telecinco calificando las palabras del alcalde de Calentón lo primero que hay que hacer es disculparse y la realidad es que después de esas declaraciones el alcalde Movimiento Ciudadano se disculpó estamos todos de acuerdo en eso es evidente que fue un calentón inasumible bueno esto es mentira esto es mentira esto es mentira en el vídeo que han podido ver en Libertad Digital en el vídeo completo que hicieron los del PP son tontos hasta almorzar y después todo el día pero en fin al final entre todos consiguieron meses después hacer un vídeo de 6 minutos hombre estas cosas hay que editarlas hacerlas más breves pero ahí está va vestido de 27 maneras o sea no fue un calentón era un calentón continuo era un calentón cada semana era un calentón mensual era un calentón trimestral o sea es mentira que fuera un calentón es un matón del PSOE es el Ocupa la Ocupuntura Municipal de la PSOE de o sea ese señor que es una ofensa para cualquier ciudadano que es una ofensa porque es que en cada pleno y miren ustedes cómo va cambiando de traje o se cambia de traje en el pleno que lo veo difícil no se le ve tampoco un tipo así muy de fashion week no es muy fashionario te insulta con corbata sin corbata de gris de azul de negro de verde o sea como que un calentón vive instalado en la calentura golpista eso es típicamente venezolano que es lo que le gusta a una parte del PSOE por ejemplo Zapatero que está haciendo el caldo bordo a la dictadura venezolana tendrá que ver los negocios con bono y compañía los negocios de comisionistas en petróleo en armas etcétera a lo mejor el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que se encuentra en Venezuela como observador internacional para las elecciones del domingo se va a reunir con Nicolás Maduro la oposición venezolana recela al constatar su tibieza lo que contrasta con el interés de Aznar o Felipe González el expresidente pide no interferir ser muy respetuoso no interferir en lo que es el proceso político interno no interferir y ayudar se ayuda siempre más dialogando hablando intentando construir este este o sea Satanás no tuvo hijos no tuvo hijos es estéril el mal es estéril pero si no este sería un hijo de Satanás se acaban de asesinar en un acto electoral a un representante del partido Acción Democrática que pertenece a la Internacional Socialista que Carlos Andrés Pérez fue su presidente el íntimo amigo de Felipe González y este hijo de Satanás si hubiera tenido hijos dice que no hay que interferir es decir que hay que ayudar a la dictadura y esto viene invitado por PDVSA Petróleos o Línea Monedero lo invita Diosdado Cabello que dirían en Podemos porque este es el que ha creado la alianza de Sánchez y Podemos es Zapatero Zapatero y Bono Bono el hombre que volviendo a España de Perú se extravió dos días en Venezuela el hombre que intentó venderle fragatas con tecnología norteamericana a la dictadura venezolana que un poco más y nos vuelan las fragatas es decir corrupción en estado puro desvergüenza atroz el chico de la checa ayudando a la checa del chico del gorila es una vergüenza en fin una noticia económica para alfombrar lo último dinero para el golpe de estado habrá para las pensiones no habrá porque hay que comprar el voto de los funcionarios esta navidad y para pagar la extra de navidad pues de dónde se tira Rubén pues hay que tirar de lo último de lo que nos queda de la hucha el gobierno retirará 7.750 millones de la llamada hucha de las pensiones para pagar las ordinarias de diciembre y la extra de navidad con esto el fondo de reserva de la seguridad social se reduce a más de la mitad en sólo cuatro años después de que se hayan sacado más de 50.000 millones de euros pero unos mejillones y esto se arregla en fin vamos a ver cómo está la prensa económica con la caixa es la mañana de Federico es radio ¿sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank gracias a nuestros clientes empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015 según Euromoney gracias por formar parte de CaixaBank tú eres la estrella Luis Fernando Quintero buenos días muy buenos días Federico bueno hay varios asuntos por supuesto sigue el lío Abengoa seguimos conociendo detalles hay que recordar que en el consejo de Abengoa está la mano derecha de Montoro sigue allí el señor Martínez Rico sigue allí de consejero y es noticia hoy Abengoa por dos motivos por uno por un lado porque los bonistas que es lo que nos cuenta Expansión ya dan por hecho que cerca del 80% del valor de esa deuda que tienen estos bonistas se les va a quitar creen que solo van a recuperar cerca del entre el 16 y el 20% del valor de la deuda que tienen adquirida con Abengoa y por otro lado que es lo que nos cuenta cinco días Abengoa vuelve al origen es el titular de este periódico y lo que nos cuentan es que va a centrar el negocio de ingeniería en ampliar las desinversiones porque lo que ha sucedido en estos días de especulación con la caída de la acción tan fuerte que hubo de Abengoa es que se ha remontado más de un 200% con lo cual el valor especulativo dando los inversores por hecho que iba a ser por ahí claro pero aparte que ahora hay cuatro meses para zascandilear y buscar dinero político efectivamente y dado visto como es el consejo Abengoa ha visto lo que ha sucedido en otras ocasiones en España si está medio PP y medio PSOE allí dice bueno pues trincarán echará mano lo que quede de la hucha se lo llevará a Abengoa y es que ha tenido la acción a 30 céntimos la verdad que para los especuladores era una cosa golosísima siempre contando con la corrupción política porque si no pues habría naturalmente quebrado que es lo que hace una empresa cuando tiene mucho más débito que hábito de pagar en fin bueno en libre mercado Federico si me permite es un informe que no nos podemos perder ningún partido se atreve a afrontar el problema de las pensiones públicas es un problema gravísimo y además urgente que tiene nuestro país la insostenibilidad del sistema de pensiones con un crecimiento demográfico negativo en este caso ayer contaba libertad digital como ya en España por primera vez hay más muertos que nacidos mejor dicho hay menos nacidos que muertos y quién va a pagar y quién va a pagar la pensión de los que no nos moriremos nunca o sea pues como no nacen no hay quien la pague o sea esto va a la quiebra seguro pero vamos a matar la gallina los huevos de oro pero vamos a gastar la hucha en la navidad para los mejillones de Bertín y venga y vayan días y venga ningún programa recoge ninguna solución bueno vamos a acercarnos al luctuoso espectáculo de ayer en Ramón de Carranza lo que pasó bueno que nos lo cuente Dani Blanco porque esto de la alineación indebida bueno acabo de leer bueno se lo cuento a Dani Blanco es que he leído una cosa en el biógrafo de Zapatero en Campillo que es el director de marca bueno es que a veces los confundo el Asport y el Marsa los confundo pero que si no se han jugado tres eliminatorias a lo mejor no es aplicable el artículo X bueno a ver que nos lo cuente Dani ¿sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank gracias a nuestros clientes empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015 según Euromoney gracias por formar parte de CaixaBank tú eres la estrella estás escuchando es radio si esta Navidad quieres más acción emoción y aventuras ahora puedes tenerlo todo con Fusión Plus llévate un mes gratis de los contenidos del paquete premium de Movistar Plus con el cine las series el mejor deporte y toda la emoción del fútbol esta Navidad disfruta de todo el entretenimiento de la galaxia contratando Fusión Plus Movistar en Navidad llega la ilusión de decorar el Corte Inglés te ofrece más ideas que nunca para el árbol las luces las guirnaldas el Belén en el estilo que más te guste en tonos cálidos o fríos rojos, dorados platas, azules y con diseños muy alegres para los niños a precios sorprendentes el Corte Inglés nos gusta la Navidad es la mañana es radio Dani Blanco buenos días buenos días Federico bueno vamos a ver los que no siguen la luctuosa actualidad del fútbol a ver qué pasó ayer en el Ramón de Carranza bueno lo contamos brevemente Cherisev jugador ruso del Real Madrid estaba sancionado porque el año pasado con el Villarreal vio tres tarjetas amarillas en la Copa del Rey en la semifinal con el Barcelona vio la tercera y no podía jugar el primer partido de la siguiente temporada como el primer partido de la Copa fue ayer con el Real Madrid pues Cherisev no debería haber jugado jugó y entonces esa alineación indebida que se va a confirmar hoy en una reunión de urgencia del comité de competencia bueno y lo que dice hoy el Marsa eso del artículo ciento no sé qué que tiene que ser en la tercera eliminatoria cuando esto se dé tú qué crees yo creo que interpretan mal porque se refiere a que si un equipo de segunda división B como el Cádiz por ejemplo ha jugado tres eliminatorias en la misma competición antes de 16 de final hay que recordar Federico que los equipos modestos las han jugado llevan jugando desde agosto se limpian las tarjetas cuando llegan los dieciséisavos pero no en un equipo que debuta como el Real Madrid que cumple las o sea que ellos dirían que el que recurre que es el Cádiz el Madrid fue a jugar gratis a Cádiz no el trofeo Ramón de Carranza esto es lo que tiene el señorío mal interpretado anda que no no se choteaban ayer hombre es que ahora tiene delito tiene delito no sabemos quién es el culpable verdadero dicen que Chendo por ser delegado es el delegado deportivo creo que Rafa Benítez en este caso es el que menos culpa tiene Federico porque él entraba en Nápoles el año pasado no podía salir sí lo siento Dani lo siento pero ya le pasó en una eliminatoria con el Valencia o sea que algo de culpa tiene cuando ya te ha pasado hombre bien es verdad que ves a Chendo y dices hombre pues la enciclopedia británica no parece o sea y lo increíble Federico fue el momento en que todos mirando el móvil en el banquillo diciendo se nos viene una encima pero y lo de Cádiz la juerga mira tu twitter Benítez mira tu twitter ponían en las redes sociales ponían en twitter Federico que es el peor campo donde te puede pasar una cosa así porque te chotean seguro de ti sí 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 pero bueno hoy reunión de urgencia oye por cierto en el partido estuvo muy bien James sí estuvo muy bien James y estuvo en el primer gol estupendo estupendo pero pues nada mira menos lesionados total como no tenemos plantilla hombre lo que importa y te lo quería significar no importa casi nada pero ayer buen partido de fútbol en general del Real Madrid es verá que un rival de segunda B pero bien Isco bien James si el Madrid jugara como el Cádiz en la primera parte vamos reyes de Europa como de costumbre en fin esto lo malo de esto es que encima me va a tocar ir a apoyar al este es el momento en que hay que estar con el club me va a tocar ir a apoyar al Madrid en el partido contra el Getafe con el frío que va a hacer este fin de semana me cago pero hay que estar hay que estar a las duras y a ver si echan a los maduros bueno vamos a ver en Movistar que tenemos Sara Sanz tenemos una solución además para todos esos lesionados del Madrid porque tenemos ese canal de Star Wars acuérdate hasta el 15 de diciembre que hay mejor estar en tu casa en ese sofá ahí viendo tal uy que bien que mira es verdad es verdad claro y además The Hood el malo o sea el Barça supongo o sea hay que hacerse la idea dice ese ese es el Barça que se come los sapos y cosas así recuerden todos nuestros oyentes que tienen ese canal exclusivo Movistar el canal Star Wars de la saga Star Wars el dial 29 todas las películas las seis entregas y además mucho contenido extra bueno el yo es que lo vi el documental que ha hecho Movistar incluyendo el estreno de ayer el de bueno es que es absolutamente extraordinario o sea con unos tíos disfrazados de soldados de los malos todos de blanco desfilando con una con una banda de música de estas pero de la semana santa a ritmo de semana santa mientras las países saludaban los niños yo no he visto yo no he visto nada igual o sea estamos estamos para el partido de homenaje en fin vamos a las noticias de cercanía atención a la ocupuntura urbana porque nos van a ocupar pero por esa parte y luego vamos al tiempo las noticias y naturalmente la tertulia tenemos a Eduardo Inda tenemos a Jesús Cancho y había dicho ruido hay muchísimas cosas que comentar incluida esa declaración fraudulenta de la alcaldesa de Madrid es tan rica que no se acuerda de las mansiones que tiene y no las declara es lo que tiene ser rico es es radio un bello e y y y y y y ¡Gracias!